Este acuerdo consiste en trabajar ya con comisiones específicas en educación técnica, con esto terminamos de cerrar ya lo que es la 1806, lo que estaba afectando al concurso docente, hemos logrado bajar de 30 horas a 24 horas la carga horaria que tienen que tener los docentes para poder seguir la línea de ascenso, de concurso. Hemos trabajado también sobre lo que es el valor punto de uno de los cargos de primaria y estamos trabajando ahora en ver los aspectos salariales que vienen hacia adelante, comenzar a trabajar en vía de futuro, en vía de evitar cualquier tipo de actividad más adelante. Lo que sí consideramos es que la paritaria mientras se mantenga el diálogo vamos a mantener las posibilidades de avanzar en lo que es el aspecto salarial. Sabemos y tenemos claro y concreto que todo aspecto salarial que se pueda brindar a partir de ahora en adelante va a ser insuficiente, pero lo que sí tenemos que ir es manteniéndonos en sintonía con lo que es el consumo y lo que son los valores específicos de lo que es el avance de la inflación. ¿Cuántos docentes va a beneficiar dentro de lo que tiene que ver con un universo que tienen ustedes como afiliados? Lo que es educación técnica va a avanzar en un universo bastante grande porque estamos promoviendo el tema de jóvenes y adultos en lo que es la formación técnica. Esto daría bases para la economía provincial y regional en todo lo que es capacitación y formación de técnicos específicos. Si nosotros generamos dentro de la estabilidad laboral de cada uno de los trabajadores, esto va a representar un fuerte impacto también en el proceso educativo porque los trabajadores trabajan con más tranquilidad y con mayor esfuerzo. Nos vamos a reunir para firmar el acuerdo 29º, importante ya para esta paritaria provincial ampliada, la cantidad de acuerdos que se vienen produciendo, fundamentalmente para el mejoramiento de lo que hace a los procesos educativos de todos los docentes de la provincia de La Rioja. En el día de hoy este acuerdo va a traer aparejado la modificación de las horas cátedras en realidad que antes eran de 30 horas para los concursos de ascenso de todos los docentes de todo el sistema educativo obligatorio para que queden en solamente 24 horas. Es decir, con esto tratamos como Estado provincial que la mayor cantidad de docentes puedan estar anotados para poder concursar los ascensos, algo tan importante dentro de la carrera docente. Y también otro punto que vamos a tomar en consideración es la formación de las comisiones técnicas para ir trabajando sobre los lineamientos que hacen a la dirección y también funcionamiento de las escuelas técnicas, escuelas técnicas que durante muchos años estuvieron tan olvidadas y que este gobierno nacional a través de Néstor Kirchner, de Cristina y también del gobierno provincial la han puesto en un valor realmente importante, no solamente con lo que hace a la inversión sino también como por ejemplo la ley nacional de educación técnica. Y en esto obviamente, en este andamiaje nosotros y en esto un agradecimiento a los gremios quienes son los que nos están aportando permanentemente las sugerencias y trabajar en equipo para ir consolidando cuál es la mejor forma para que nuestras escuelas técnicas y nuestros docentes estén en las mejores condiciones para poder estar al frente de cada una de ellas. En esta última parte del año, Estebar, ¿también va a haber algún tipo de acuerdo dentro de lo que tiene que ver con la materia salarial? Estamos trabajando, ya nos han solicitado oportunamente los gremios nosotros dependemos de lo que hace a los fondos nacionales es una provincia que depende pura y exclusivamente de los fondos nacionales en este mes de agosto se ha cumplimentado con los 5.600 pesos que va a cobrar todo docente de todos los niveles que recién se inicia también hubo una duplicación de lo que es el Fondo Nacional de Incentivo Docente todo esto obviamente para mejorar el salario, el alza de precios obviamente origina un deterioro en el salario real pero estamos trabajando y seguramente vamos a seguirlo haciendo junto al gobierno provincial y fundamentalmente en esta Rioja que sigue que es la de nuestro gobernador electo, hoy vicegobernador Sergio Casa para continuar que nuestros docentes sean los mejores asalariados en la provincia de La Rioja y también obviamente la educación como principal política de Estado. Primero destacar que la paritaria en La Rioja está abierta todo el año bueno, de público conocimiento firmamos cada 3 meses algún acuerdo que nos lleva el tiempo de trabajar, de consensuar, etc. Así que el día de hoy estamos firmando algo que el CELAR viene pidiendo desde el mismo momento que se había firmado con la MP que no estuvimos de acuerdo, que es la modificación de la resolución 1806 que establecía que para poder concursar a nivel medio, para poder concursar a cargos de ascenso de nivel medio tenían que tener 30 horas titulares nunca comprendimos por qué, nos parecía una injusticia, no tenía un fundamento y finalmente con todos los gremios nos pusimos de acuerdo y hemos logrado que sean 24 horas que es lo que corresponde, un cargo de dirección tiene 25 horas así que nos parecía que 24 era un buen número, así que hay que tener 24 horas titulares para poder ascender, participar en el concurso para ascenso de nivel medio realmente es muy importante y también estamos firmando los compromisos de trabajo próximos que son ascenso para las escuelas técnicas, vamos a modificar lo que se está haciendo hasta ahora entonces el compromiso que se firma hoy es que se crean las comisiones para que en muy breve tiempo podamos estarlo firmando a esta nueva forma que entendemos nosotros que tienen que ser los ascensos en las escuelas técnicas y también una modificación al tema de valoraciones de algunos antecedentes que presentan los docentes así que bueno, muy conformes nosotros y felices de poder estar hoy firmando esta paritaria ¿Esto va a beneficiar a muchos docentes dentro de lo que tiene que ver con los universos de afiliados que tienen ustedes? Sí, muchos docentes en general, los docentes de media en particular con el tema de tener 24 horas porque la tradición en nivel medio o los profesores de nivel medio que también trabajan en superior es 28 horas en media y 12 horas en superior, generalmente ha sido así entonces se vieron muy perjudicados con estas 30 horas en el nivel nosotros creemos que si un cargo de nivel medio tiene 25 horas como el de primaria 25 horas no hace falta pedir más que esa carga horaria para poder rendir Bueno, mientras tanto, bueno, contanos un poco el monitoreo que están realizando ustedes como entidad de cómo están marchando principalmente lo que tiene que ver con los docentes que van a participar del próximo censo Sí, en este caso yo fui convocada para trabajar por el censo 2015 que se va a llevar adelante este sábado y domingo ayer fue la capacitación a todos los censistas y supervisores todavía están abiertas las inscripciones, muchísimos docentes no sabían de esta posibilidad de participar en el censo, así que los estamos convocando para que entre hoy y mañana se puedan inscribir en planeamiento, por supuesto por el CELAR o por donde ellos consideren que se tienen que inscribir para que puedan hacer una capacitación, la que necesitan para conocer el material y que el sábado y domingo puedan realizar el censo un censo que es muy importante porque vamos a tener una fotografía en este caso de la ciudad capital, de cuáles son las necesidades de nuestra población la vamos a tener cuantificada y eso es importante para diseñar las políticas públicas del próximo gobierno provincial y municipal así que los instamos a que participen los docentes saben mucho de censo porque generalmente son los que llevan adelante los censos que hay cada 10 años, por ejemplo así que los queremos a todos participando y que podamos definir cuáles son aportar a la definición de estas políticas públicas y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video